Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Vamos a ver si no nos freímos ya definitivamente y este es un nuevo y sudoroso vídeo del canal de BoroMV. Vamos a hablar de Caden Life, el tercer vídeo, el que os debía, el que nunca llegaba. Vamos allá. Efectivamente, el tercer vídeo os lo debía, el vídeo en el que voy a explicar cómo monto mis vídeos utilizando unas plantillas que he creado previamente. Es todo muy sencillo, quiero decir, lo que sí que es cierto y a través de estos tres vídeos que conforman este especial, por cierto, tenéis una lista de reproducción en la que os aparece todo, ¿de acuerdo? Sí que vais a poder montar un vídeo, al menos como lo hago yo, de una manera muy sencillita, muy fácil y creo que bastante interesante. Caden Life en un primer momento intimida un poquito, pero en el momento que comprendes cómo funciona, es una herramienta ultra productiva que está sometida a continuos avances, continuas evoluciones, es maravilloso, como todo lo que proviene de la comunidad KDE, es espectacularmente bueno, espectacularmente bueno. Así que creo que sin más voy a pasar a mostraros el escritorio porque va a ser lo más interesante. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí, así que vamos a... voy a mostraros mi Caden Life, pero yo en vez de abrir Caden Life siempre lo abro a través de mi gestor de archivos, en donde, bueno, tengo mi carpetita de proyectos de YouTube, donde tengo todos los proyectos que realizo. ¿Por qué? Y os lo voy a explicar. Esto también forma parte de mi forma de trabajar, ¿vale? Por ejemplo, en camión, el último vídeo que hice, donde tengo el vídeo, la miniatura, el renderizado y las etiquetas. Aquí tengo una... una... una chuleta... una chuleta... madre mía... una nota con las diversas etiquetas que utilizo en YouTube para los vídeos, ¿de acuerdo? Con lo cual es copiar, pegar y poco más. Tengo también el texto con la plantilla, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tengo todo lo que escribo en las notas del vídeo. La información, las formas de colaborar con el canal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así como todo el material y software que utilizo, que como veréis es prácticamente todo libre, dentro de lo posible, evidentemente. Tengo que actualizar alguna cosilla, pero bueno, sí, bien, lo veremos. Bien, más cosas, más cosas. Vale, tengo una plantilla ya creada. Evidentemente cambio, salvo el proyecto con su nombre de proyecto, pero después todo esto lo borro. Muy bien. De acuerdo, vamos a abrir la plantilla de KDE Live. ¿Qué nos encontramos en la plantilla? Hecho por KDE. Maravilloso. Maravilloso. ¿Dónde vas? Y como veréis aquí ya voy a ampliarlo. Sí, aquí ya tengo, por ejemplo, la música de la entradilla, que la tendremos ya por aquí abajo situada. Y esto es tan sencillo como hacer este montaje y guardarlo con el nombre plantilla. Y luego siempre abres este fichero y ya está. Tengo la entradilla. Aquí lo veremos en el... A ver... Eso es. ¿Veis? Aquí tengo la la entradilla, el vídeo. Tengo el final. Este es el monitor de clips de KDE Live y aquí podéis ver cómo está aquella... Bueno, una lavadita de cara creo que le va haciendo falta, ¿no? Ya ha evolucionado un poquito. Y luego tengo aquí uno de interferencia, que es el típico para cambiar entre secciones dentro del vídeo, que me gusta. Es breve, no molesta y, oye, creo que es bastante apropiado. Así que en eso consiste mi plantilla para generar los vídeos. No sé si mostraros el camión o cualquier otro. Es que realmente da lo mismo. Da lo mismo. No sé. Probablemente... No sé. A ver... A ver, aquí en Linux, por ejemplo, voy a montar un vídeo. Es que os lo digo porque el del camión es un vídeo grabado todo seguido. Y aquí sí que tenemos diferentes secciones. Así que voy a eliminar esta y voy a abrir esta plantilla. Aquí tenemos lo mismo. Las etiquetas de Linux. En el otro lado las etiquetas de camión. Un logo que utilicé, que es el que coloco... Fijaos. Lo coloco por aquí y es identificativo del vídeo. Son tonterías. Pero bueno. Bien. Por cierto, quiero darle cierta personalidad a los vídeos de Linux. Letra amarilla sobre fondo azul. Siempre voy a utilizar este azul eléctrico porque me parece... Me parece bastante interesante. En los de moto será rojo sobre fondo azul, etcétera, etcétera. Vale. Para darle... Para que en un golpe de vista se puede identificar todo mejor. Esto creo que está grabando. Sí. Porque tengo los sesos un poquito... Un poquito ablandados. Plantilla. Muy bien. Abrimos. Una vez más. Hecho por KDE. Nos dejamos el proyecto por aquí. O por aquí. Que lo veáis. Maravilloso Nautilus. Cada día es... Bueno. Archivos o files o como... Narices quiera que se llame ahora. Pero lo cierto es que... A ver. ¿Cómo se llama? Acerca de archivos. Archivos. Me parece espectacularmente bueno. Espectacularmente bueno. Bien. Bien. Aquí tenemos lo mismo, como podéis ver, en el área de inserción de los clips. Y yo aquí ya simplemente cojo... Paso a la biblioteca de archivos los vídeos. Y bueno. Pues vamos a pasar también el logo. Y lo dejamos aquí ya preparadito para luego. Muy bien. Ampliamos. Esto me voy a hacer un poquito más pequeño porque yo tampoco tengo tanta importancia en este vídeo. Así que... Bueno. Ya ninguno. Tampoco. Para lo que hay que ver. Bien. Me redimensiono las ventanas siempre un poquito. Me dejo el monitor de clips más sencillito. Y entonces vamos a pasar a montar. Bien. Hay una cuestión muy importante. Como veréis... No sé si se oirá... Pero si no se oye es igual. Esta es la música de la entradilla. ¿Vale? Esta música ya tiene el volumen correcto. Lo edité en su momento con Audacity. Y ya tiene el volumen que quiero que tenga en los vídeos. ¿Por qué? Pues porque de una manera muy a ojo, de una manera muy aproximada, me sirve como referencia para el volumen de los vídeos grabados. Os lo voy a mostrar. Es que ya digo, no sé si se verá. Pero, por ejemplo, aquí... A ver... Supongo que se oirá... A ver... A ver... Sí. Si no se oye por un sitio, se oye por otro. Y esto ya me sirve para la voz, para poder establecer el volumen. Bien. En caso de que quisiera subirlo, simplemente me sitúo sobre la pista de audio y tengo mis clips guardados como favoritos. Bien. Por ejemplo, en audio, volumen y dinámicas, ganancia, lo tengo en favoritos. Y esto, si quisiera poner este, agregar a favoritos. ¿De acuerdo? ¿Lo veis claro? Bien. Yo ya lo tengo agregado a favoritos, que es esta flechita de aquí. Esta flechita son los efectos personalizados. Es decir, yo puedo generar aquí una personalización, por ejemplo. Por ejemplo, mirad... Ganancia. Le voy a dar ganancia. Aquí me viene el monitor de los efectos. Y yo podría darle la ganancia aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces... A ver... Es que no recuerdo ahora cómo era. Guardar pila de efectos. ¿Vale? Guardaría la pila de efectos. Pero bueno, yo no lo hago porque realmente hay veces que juego un poquito más. Hay veces que, por lo que sea, grabas el vídeo con un volumen de voz más alto. Entonces, no siempre es exacto. ¿De acuerdo? Pero bueno, imaginaos que quiero... Más de 150 ya empiezan a saturar y tal. ¿Vale? Pero, por ejemplo, vamos a dejarlo en 150 aproximadamente. Podemos editarlo también manualmente. Enter y lo fijamos. ¿De acuerdo? Bien. Corto... Corto... Lo que no me interesa... Hay un atajo de teclado que es mayúsculas R, que yo lo corto siempre así. Y fijaos. Botón derecho sobre la zona libre. Y eliminar espacio en todas las pistas. ¿Y esto qué hace? Que mueve todas las pistas hasta el lugar donde... Hasta el principio del vídeo. Bien. Lo dejamos aquí este. Perfecto. Bien. Y ahora iría buscando... Siempre utilizo una técnica. Que es cuando tengo dudas hablando. Me callo. Y me quedo quieto. Y después lo selecciono. Bueno, aquí precisamente no voy a tener nada. Pero bueno. Recorto ese clip. Imaginad que fuera esta zona. Mayúsculas R. Mayúsculas R. Eliminamos esto. Y... Lo mismo. Eliminamos espacio en todas las pistas. Y tenemos ya un vídeo continuo. ¿De acuerdo? Bien. Más truquitos. Más truquitos. Por ejemplo, si hubiéramos querido cambiar de tema... Bien. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer... Me traigo este aquí. Y... Lo uno. ¿Cómo hago el efecto este de chisporroteo? Pues simplemente... Lo coloco aquí. Y este... Si quiero ampliar... Podemos hacerlo... Bien a través de aquí. Bien con la rueda del ratón. Fijaos. Aquí podemos desplazarnos. Y... Esto lo sabe poca gente. Con este deslizador... Puedo aumentar o disminuir el tamaño... La amplitud de las pistas. Como veréis. Ya tenemos aquí el... Perfecto. Ahí tenemos la transición. ¿De acuerdo? Si quisiera poner un... No sé. Pues vamos a venirnos aquí. Quisiera poner el logo de Deepin. Esto es muy sencillo. Simplemente... Lo arrastro... Vamos a ponerlo aquí. Lo arrastro aquí. Y con... Me vengo a los favoritos. Que ya tengo mis herramientas escogidas. Veréis que tengo... El tamaño. O... Puedo hacerlo de manera manual. ¿De acuerdo? Vale. Lo selecciono. A ver... Y puedo hacerlo de manera manual. Entonces... Aquí el tamaño. O bien lo puedo reducir. Como veréis. Puedo reducirlo... También manualmente. Lo ajusto. Y... Simplemente... Para... Tenerlo ahí... Siempre... Fijo. Durante todo el vídeo. Pues... Me vendría... A la totalidad del vídeo. A ver... Sí. Vamos a hacerlo así. Y... Le diría que... Su duración fuera... La de todo el vídeo. Vamos a imaginar que lo hemos hecho para todo el vídeo. De hecho... Vamos a hacerlo un poquito... Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. No lo hacemos aproximadamente. Ya veis... Y así veis exactamente qué sucede. Incluso por encima... Del corte que hemos hecho antes. Nos vendríamos aquí. Y entonces vemos... Entonces vemos que... En todo el vídeo... Veis... En cualquier zona de... Cualquier zona de la línea de tiempo... Siempre tenemos lo de Dipping aquí. Si quisiéramos hacer una transición... Simplemente hacemos así... Y veis como... Me inicio... Y poquito a poquito... Va apareciendo... El... Logo de Dipping. Lo cual es un efecto que a mí me gusta bastante. Me gusta bastante, bastante. Así que... Genial, genial. Vamos a... A ver... Más cosas. ¿Qué otras cosas suelo hacer? Por aquí... Vamos a cortar este... Mayúsculas... Aquí... Mayúsculas R... Y lo cortamos... Y juntamos las pistas. Podemos disociar las pistas. Por ejemplo... Vamos a eliminar la pista de audio. ¿Por qué? Pues porque queremos poner una música por encima. Por ejemplo... El blues. ¿Vale? Queremos poner el blues... Ah... El blues hay que ponerlo por debajo... Porque es una pista de audio. Aquí... Como veréis... En el lado izquierdo... Tenemos pistas de vídeo... Y pistas de audio. Yo siempre... Me coloco tres pistas de audio... Y cuatro... O sea... Tres pistas de vídeo... Y cuatro de audio. Porque si pongo imágenes por encima... Y tal... A veces me hacen falta tener más pistas por arriba... Para generar más pistas... De una u otra manera... Simplemente... Botón derecho... Insertar pista... Pista de vídeo... O pista de audio... Si queremos una pista de... De... De audio... Pues simplemente... La... Nos la generará abajo... Si es de vídeo... Arriba... Una pista... O dos... O tres... O cinco... Arriba... Abajo... En fin... Como queramos... Es... Fantástica... De acuerdo... Perfecto... 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 Así... Generamos más pistas... Podemos silenciarlas... Para que no nos molesten... Podemos... Dejar de verlas... Para que no nos molesten... Por ejemplo... Si estamos aquí... Pues oye... Pues no quiero ver esta pista... Pues me vengo aquí... Y como veréis... Desaparece... Del clip... Acordaos de activarlo todo después... Porque hay veces que tenemos... Que hay problemas... Y cuando renderizas el vídeo... Te encuentras con bastantes... Problemas... Bien... Esto... Creo que... Queda claro... Cómo se dejan caer en la línea de tiempo las cosas... Cómo hemos hablado de cómo se cortan... Cómo se pueden transformar... Yo tengo muy poquitos... Muy poquitos... Efectos... En favoritos... No me gusta tener muchísimas cosas... ¿No? Con el de... Volumen... Animable... Puedo... Por ejemplo... Si vengo aquí... Puedo... Eh... Generar... Una ganancia... Puedo generar... Zonas... En las que puedo cambiar... El... Volumen... ¿De acuerdo? Eh... Eso es una buena... Es una buena... Herramienta... A veces se utiliza bastante... Vale... Desenfocar... Depreciado... Esto lo utilizo... Vamos a utilizarlo en el vídeo... Por ejemplo... Eh... Para... Desenfocar... Algo... Cuando aparece algún tipo de información personal... Y tal... Pues oye... Simplemente... Corto... Mayúsculas R... Mayúsculas R... O una zona en la que quiero que aparezca el desenfoque... Que se puede ajustar... Normalmente... Con que no se vea... Lo que no interesa... Si es un texto... Imaginad que fuera el fondo de pantalla... Pues oye... Con este desenfoque... Es suficiente... Aunque se puede hacer también de manera selectiva... ¿De acuerdo? Pero bueno... No lo utilizo demasiado... Debería... Debería... Y eso... Juanito lo explica... Fantásticamente... Juan Feble lo explica... Genial... Bien... El de ganancia ya lo he visto... Y el de transformación es muy interesante... Porque nos permite... Por ejemplo... Rotar... El vídeo... Esto es muy útil... Por ejemplo... En el de camión... Yo lo tengo... A... Grabado a... 90 grados... Y bueno... Pues con esa herramienta... Lo dejo en su sitio... El tamaño... Puedo cambiarlo... Veréis como cambia aquí... O... Simplemente lo dejamos... Como estaba... A... 100... Lo dejamos... En... X... A... 0... Y... En... Y... A... 0... Y lo dejamos perfectamente centrado... Esta es la resolución... Puede ser encadenado... El ancho con el largo... O no... Es... Maravilloso... O sea... Las herramientas de que dispone... Son fantásticas... Hay un efecto... Que utilizo también... Bastante... Bastante... Que es el de... Eh... Con transformación... Ampliar... O... O... Alejar poquito a poquito... La imagen... Eso lo utilizo mucho... En las imágenes de los vídeos de motos... Por ejemplo... Imaginad que aquí... Yo quiero... Pues... Que pase desde... 100... Que es esta... Eh... El principio del segmento este... ¿De acuerdo? Es el principio absoluto del segmento... Si lo pusiera por aquí... Veis que se desplaza todo... Es que es... Ya os digo que es fantástico... ¿De acuerdo? Y quiero que me termine con una ampliación de un 500%... Vamos a darle una exageración... Y... Nos venimos aquí... Y le decimos... Que queremos que sea un 500%... De esta manera... Ahora veréis... Como... Va ampliando... El vídeo... ¿Lo veis? Esto vale para imágenes estáticas... Y... Para vídeos... ¿De acuerdo? O sea que... Además funciona bien... Sin tirones... Funciona maravilloso... Se puede hacer al revés... Se puede hacer que aquí se quede... Por ejemplo... A... 150... Aquí... Mejor dicho... A 150... Que aquí baje a... 25... Por ejemplo... Lo marcamos... Y le decimos... Que lo deje... En 25... Y ahora veréis... El carrusel de cambios... Que hace... ¿Vale? Veréis... Aquí va ampliando... Nos acercamos por aquí... A la zona donde... Baja 25... ¿Veis? Ya... Poquito a poquito... Lo va... Alejando... Hasta llegar a... 25... Si es que interesa... Evidentemente... De acuerdo... Y ahora veremos... Como lo vuelve a ampliar... Es fantástico... Veis... Con 4 indicaciones... Podemos hacer zoom... Sobre lo que queramos... En el vídeo... Más cosas... Más cosas... No utilizo ya... Muchísimas más cosas... De acuerdo... Así que... Pasamos al área... De post procesado... Renderizado... Como queráis llamarlo... Mira... Parece que esté gritando... Oh... Que cara de mal genio... No... No me gusta estar así... A ver... Ah... Ah... Cuando paras los vídeos... Hay veces que se te queda una cara espectacular... Bien... Nos venimos a... Proyecto... A... Proyecto... De acuerdo... Y... Procesamos... Bien... Esto en sí mismo merece un vídeo... Pero bueno... Yo tengo descargado un plugin... Que aquí podemos descargar... Plugins... Para... El procesado... De... El vídeo... Yo en concreto... Tengo... Descargado... El... MP4... Small and High Quality... For... David... Bien... A ver... Si es este... MP4... Small and High... De acuerdo... Es este... Vale... Ay... Perdón... 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 Vale... Lo descargaríamos... Y esto lo que hace... Es optimizar la descarga... Mediante parámetros... Que tenéis aquí... Mediante parámetros... Optimizar... La compresión del vídeo... El renderizado... Y tal... Yo siempre lo paso a MP4... Porque me resulta... Un tamaño más apropiado... Y luego con YouTube... Por lo que sea... Se entiende mejor... ¿Vale? Crea vídeos con muy poquito tamaño... Y una... Una calidad bastante decente... ¿Eh? Podríais utilizar... Ultra High Definition... 4K... Tenéis aquí... Vamos... De todo... ¿Eh? En formatos libres... WebM... Etcétera... Etcétera... En los formatos libres... No van mal... Lo que pasa es que no tengo ningún plugin... Para reducir el tamaño... Y me genera... Ficheros demasiado grandes... Pero bueno... Todo se hablará... ¿Eh? Porque igual... El siguiente vídeo... Incluso este... Lo hago en WebM otra vez... Y... Y probamos a ver cómo funciona... Porque ahora tengo una conexión mejor de internet... Y puedo... Y puedo realizar... Todo esto mejor... Me da la sensación... ¿De acuerdo? Bien... Entonces le daríamos... Pongamos que queremos ponerlo aquí... Le decimos... El lugar... Donde... Queremos que lo deje... Y... El nombre... Salvamos... Y ya tenemos... La ruta completa... Con... El... Nombre... Podríamos hacerlo... Eh... Experimental... Para... Aceleración por hardware... Eh... A través de la gráfica... Etcétera... Etcétera... No... Lo permite Debian... En su versión estable... Puesto que el driver... No es compatible... Con... La renderización... A través de la gráfica... O sea... No... No se puede hacer... La siguiente versión de Debian será... O si pegan una subida de los drivers... Pues te lo haremos... No me supone ningún problema... ¿De acuerdo? Bien... Y aquí ya simplemente... Le daríamos a procesar un archivo... O... O... A generar un script... Que le llamaríamos... Plantilla 1... Personal... Con todos los parámetros... Que hemos seleccionado... Mmm... Y los parámetros... Vienen marcados... Por esta zona de aquí... Por ejemplo... Que quisiéramos... Superponer... Un código de tiempo... Un... Eh... Separar... 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 Las pistas de audio... Eh... La velocidad del compresor... En fin... Tendríamos aquí... Muchas opciones que... Se activan... Y se desactivan... Así... ¿Vale? Si... Guardáramos este script... Que no sé dónde se me ha ido... A ver... Eh... Vale... Si... Guardamos este script... Que hemos quedado... Que era plantilla... 1... Vale... 1... Aceptamos... ¿Qué tendríamos aquí? Pues que... En la sección de scripts... Veis como teníamos el anterior... Y el... Que acabo de crear... Ahora... Este pues... No nos interesa... Y este tampoco... Pero bueno... De acuerdo... Y... Activando aquí... Ya... Tendríamos... La... La configuración del... El renderizado del proyecto... ¿De acuerdo? Bien... Más cosas... Más cosas... Aquí veríamos... La cola de tareas... Podríamos estar renderizando... Dos cosas diferentes... En fin... La... La disponibilidad... O sea... La flexibilidad que tiene... Es tremendo... Y simplemente dándole a procesar archivo... Lo generaríamos... Y ya está... Aquí... El procesador... Sufre... Y... Trabaja... Trabaja con ganas... Aunque... En mi caso... El calentamiento... No sube... Demasiado... No sé... Lo dicho... Si... Pensáis que debo de realizar algún vídeo cortito... En el que os muestre... Cómo... Cómo puedo... Hacer determinada cosa... Pues... Pues nada... Me lo decís... Y buscamos un momentito... Y quizá en agosto... Que ya os dije... Que no voy a hacer tantos vídeos... Voy a hacer... Un vídeo por semana... Y tal... Porque necesito también... Despejarme un poquito... Y... A lo mejor sería... Buen momento... Oye... Un vídeo corto... Y se hace... Y se muestra... Y ya está... Siempre y cuando sepa cómo hacer... Lo que me preguntáis... Evidentemente... Bien... Nada... Por lo demás... Nada más... Como veréis... Utilizo modo oscuro... Y creo que... No me cansa la vista... Se... Tiene un contraste fantástico todo... O sea que... Genial... No confundamos... Monitor del clip... Que tenemos seleccionado... Con el monitor del proyecto... Que es... Todo lo que estamos generando... Aquí... De acuerdo... Bien... Pues nada... Yo creo que aquí lo dejo... Y... Así es como monto yo mis vídeos... De acuerdo... Mira... Voy a darle aquí... A posprocesar... Para que veáis cómo se hace... Aquí ya tenemos la configuración... Que teníamos hecha de antes... Y... Simplemente le daríamos... Procesar... A... Un archivo... Esperando... Como veréis... Aquí ya el procesador... Va a comenzar... Un 95% de carga... De hecho... Ahora os enseñaré... Como... La carga que tiene... Procesando... Un archivo... De acuerdo... Ahora mismo está... Que en los... No sé... El trabajo previo... Al renderizado... De acuerdo... Y... Fijaos... Que ya hay núcleos... Que están al 100%... Ahora está renderizando... De acuerdo... Y... Fijaos... Como están... Los 8 núcleos... A tope... De acuerdo... A tope de rendimiento... Por eso... Me gustaría... Que la gráfica... Se viera más... Eh... Pudiera realizar... Todas estas cuestiones... Con la... GTX 750... Que tengo... Me gustaría más... Y dejar el procesador... Un poco más libre... La temperatura... No pasa de aquí... Lo cual... Está... Muy bien... Tened en cuenta... Que estoy grabando... Con OBS... Renderizando un vídeo... Y estoy con 7.7 GHz... Y... Bueno... Aunque el procesador esté aquí... Me permite... Hacer... Muchas... Cosas... No... El sistema... No se queda... Colgado... Para nada... De acuerdo... Le puede costar... Un poquito más... Un poquito menos... Pero... Pero... Procesador... No... Estos chiquillos... Africanos... Me encantan... Estos vídeos... Masaya Kids... Africana Dancing... Me encantan... Me encantan... Me encantan... De acuerdo... Bien... Pues nada... Por lo demás... Poco más... Lo dejo aquí... Y... Lo dicho... Si tenéis alguna consulta... Me lo decís... De acuerdo... Fijaos... Guau... 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 Bien... Lo dicho... Voy a intentar... No derretirme... Pero... Bueno... Tendríais que ver la... El calor que hace por aquí... Por Valencia... Es espectacular... Ahora... Que supongo que habrá lugares... En los que será peor aún... Pero... El problema es el grado de humedad ambiental... Que es... Brutal... Bueno... Bien... A lo que íbamos... Al lío... Como habéis podido comprobar... No es tan complicado... Montar un vídeo... De una manera sencilla... Con KDE Live... Y... Desde luego... La solución... Que yo tengo... Instalado por Flatpak... Aislando... Todas las dependencias... De KDE... De NOME... Me parece que la mejor solución... El problema... No es ningún problema... Pero bueno... Cuando tú instalas... Una aplicación de este tipo... KDE Live... Instala muchas... Dependencias de KDE... En el sistema... Esto es bueno... Cuando tienes una distribución KDE... Pero si no... Pueden haber ciertas... Interferencias... ¿Vale? En ese caso... Creo que es mejor... Un empaquetado de este tipo... En el que todas las dependencias... Quedan insertadas en un... En un recipiente... Jeje... Y... Y... El sistema... Va extrayendo... Va utilizando de ahí... Lo que necesita... Mejor dicho... De acuerdo... Así que nada... Espero que os haya sido útil... Y... Si tenéis alguna duda... Al respecto... Y todo esto... Pues tampoco tengo mayor problema... En hacer más vídeos... Eso sí... Eso sí... Os recomiendo... Encarecidamente... Encarecidamente... Que... Esto parece una cláusula M&M... Dejándolo al final del vídeo... Os recomiendo... Encarecidamente... Que sigáis el curso de KDE Live... Que ha hecho Juan Febles... De acuerdo... En Podcast Linux... Su canal de YouTube... Porque es que es... Realmente... Soberbio... Excelente... Fantástico... Maravilloso... Y yo creo que lo más completo... Que se ha hecho sobre este software... Vamos... Yo no he visto nada parecido... Así que... Dada la calidad didáctica... Por algo será... Que tiene Juan... Y las bondades del software... Pues realmente... Hace que sea muy interesante... Verse todos estos vídeos... Ahora en periodo vacacional... Oye... El que no tenga nada que hacer... Que se ponga a verlos... Y seguro que aprende... Le pica la curiosidad... Y empieza a utilizar KDE Live... Muchas gracias a todos y todas... Nos vemos en un siguiente vídeo... Chao... El que no tenga nada... Gracias por ver el video.